El posición de jugadores en un minuto. Ahora, Fedekab. Fedekab es un Main ADR Slay de alto nivel en esta entrega de COD. Sus conocimientos del juego no son los óptimos, pero tampoco es un inculto. Como se suele decir en COD, es un jugador de instinto, es decir, que no toma como referencia el posicionamiento de ningún pro, sino que se deja guiar por instinto propio. Aunque no tome referencia a ningún pro, suele hacer lo que hay que hacer, ya que cada error que comete lo toma como una enseñanza y no lo vuelve a hacer en un futuro. Puntos a favor para este jugador. Posee la gun skill necesaria para asistir a un SMG dentro del punto. Y además, una gran precisión que gracias a ella puede hacer CODs muy efectivos sin riesgo de morir y asegurarle una rotación o control de una zona específica del mapa a su equipo. Sin duda, el punto más destacable de Fedekab es que es un jugador que sabe hacer tiempo. Su punto más fuerte es que sabe hacer tiempo a diferencia de la mayoría de jugadores de esta comunidad que pullean sin sentido o, estando one shot, buscan un challenge. Él no lo hace. Puntos negativos. Sin duda, su mayor problema es la adaptación. En el caso de que Fede entre a un equipo ya formado, este no tendrá la capacidad de adaptarse al estilo de juego del equipo y verá obligado al equipo a adaptarse a él. Otro punto negativo es su mentalidad y falta de experiencia. Cuando cree que alguien es mejor que él o que está en riesgo de su lugar en el team, este verá reducido considerablemente su comunicación, haciendo notar su falta de callouts. Además, por ser un jugador con poca experiencia, hay una alta posibilidad de que los nervios ataquen a la hora de jugar un partido importante. Gracias por esta exposición de jugadores en un minuto y pueden dejar en los comentarios a quien quieren ver en el próximo capítulo. Gracias.